Aristóbulo Istúriz indicó que debe haber más integración entre los venezolanos y el Estado. Aristóbulo Istúriz, representante de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo durante el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, que se deben dirigir políticas a los venezolanos que, según sus palabras, tienen menor comprensión de la realidad. Tenemos la tendencia de buscar a los que están convencidos y la tarea de nosotros es buscar a los que tienen menor comprensión de la realidad, los que están atrapados por el discurso de la burguesía, indicó Istúriz durante su ponencia. El también ministro de Comunas pidió al gobierno una mayor integración entre los venezolanos y el Estado. «Es necesario construir un espacio que permita coincidir a ambos para poder construir un Estado que se llame revolucionario», sentenció. «Lea más en el pitazo, portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos». «Walk e historia y babysitter, hers, noise, upstairs, show, dark, checks, hidden camera, walk, history, undo golf, trenster, heartbreaking, fotos, North Korea, doesn't want you to see, golf, trenster, undo back, giro, back, giro, product, solves, back, pain, on the end, for all». «Read how, back, giro, undoi, fasionablete, sexiest, striped, maxi, dresses, fantasy, according to mani, fasionable, undo academics, ingles, 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 ingurerea, single women, registering every day, be the first one to message, them, click». «Walk and読みます».